Guadalajara. John Alejandro Fernández habló ante sus fans reunidos en el palenque de fiestas de octubre, sobre el video filtrado en el que se le ve presentando un concierto en estado inconveniente. Está cansado de que manchen su nombre y su carrera artística. Pobre Alejandro Fernández. Tengo que hablarlo y lo tengo que decir. Punto punto punto. De verdad no sé quién quiere seguir ensuciando. Entiendan, hacen daño. El cantante pronunció estas declaraciones tras el escándalo que ocasionó el video en redes sociales, en el que se frota la nariz insistentemente frente al público de Mexicali. Ya por favor. Punto punto punto. Todo es malicia, todo es mentira, suplicó. Los espectadores lo ovacionaron al final de su discurso como muestra de solidaridad. Finalmente el hijo del chente ofreció dos horas de concierto con lo mejor de su repertorio. Guión.